... Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. Plenamente acreditada la caja B del Partido Popular. Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro. Y si no, te quedas fuera del club y pones las normas que estimas oportuno y conveniente. Tampoco hay que caer ni en el alarmismo. El incremento de las tasas universitarias ha hecho imposible que nuestra educación sea universal. Tengo que trabajar de camarera porque nadie quiere hacerme un contrato remunerado con mi formación universitaria. Llevo cinco meses esperando cita con el dermatólogo. No hay suficientes subvenciones ni medidas para la atención de inmigrantes y refugiados. Porque las mujeres nos siguen violentando en la esfera pública, en todas las esferas de la sociedad. Porque todos tenemos derecho a la cultura, aunque no podamos pagarla. Por unas cotizaciones sociales progresivas al salario, para tener una pensión digna. Trabajo 40 horas a la semana y mi sueldo no me llega para pagar el alquiler. El proyecto Pincha tu Deuda propone un espacio de debate donde pensar y poner en común los efectos de la deuda en nuestra vida cotidiana. Con actividades culturales y lúdicas... Pincha tu Deuda. Para nosotras la Auditoría Ciudadana es una herramienta fundamental para luchar contra la deuda y los recortes. Queremos una democracia donde todas podamos decidir... Pincha tu Deuda. Por una economía que ponga a las personas en el centro. ¿Te apuntas? Pincha tu Deuda. 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 ¿Te apuntas? Pincha tu Deuda. Pincha tu Deuda. Pincha tu Deuda.